Revelan la supuesta relación sentimental de Belinda con un narcotraficante, uno de los más sanguinarios y crueles de México. Denuncian a Belinda de mala paga y de haberle sacado dinero a Nodal y a otros hombres. Nodal y la familia Aguilar siguen celebrando a lo grande el cumpleaños de Pepe Aguilar. La periodista mexicana Anabel Hernández García reveló de manera reciente que Belinda mantuvo una relación cercana con el narcotraficante Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo de uno de los criminales más grandes en la historia de México, Joaquín El Chapo Guzmán. A través del podcast Narcosistema, Hernández señaló que la información revelada fue obtenida mediante una entrevista con uno de los ex operadores del cartel de Sinaloa, Damaso López Serrano. Según las declaraciones de este ex operador del narcotráfico, el hijo del Chapo presumía de los presuntos encuentros sexuales con Belinda a todo su entorno. En el mismo capítulo del podcast, Anabel Hernández señaló que a pesar de la afirmación de alias El Mini Leak, este mismo le confesó que él nunca había visto personalmente a Belinda. Sin embargo, era consciente de la presunta relación debido a que Iván Archibaldo se refería a la cantante como su amiga especial. Incluso, y según lo mencionado por la periodista mexicana, López Serrano señaló que el hijo del Chapo intentó elevar su amistad especial con Belinda, es decir, formalizar su supuesta relación sentimental, pero al final no se concretó absolutamente nada. Él presumía que era su amiga y que tuvo que ver con ella sexualmente, pero que al final terminaron como amigos. Según la periodista, reveló que cuenta con la declaración de otro informante del cartel de Sinaloa que señala que Belinda e Iván tuvieron un encuentro en 2022 en la bahía de Altata, Sinaloa. Esta declaración genera muchísima polémica, porque no especifica si fue antes o después de que Belinda diera por terminada su relación con el cantante Cristian Nodal, ya que ellos terminaron en febrero del 2022 y según declaraciones del propio Nodal en aquel entonces aún hablaban. Incluso se llegó a replantear la posibilidad de una reconciliación. Sin embargo, se rumora que Nodal no accedió a las condiciones de Belinda. Pero volviendo al tema, informan que ahí Iván Archibaldo, hijo del narco del Chapo Guzmán, tiene una de sus casas y es ahí, en la playa, en el atardecer y después bajo la luna, que tuvo una escena romántica con la cantante Belinda. De acuerdo a la versión de este informante, no hace falta ser tan explícitos para entender qué fue lo que sucedió ese día y durante toda la noche entre ellos. Según una periodista que se ha encargado de revelar con nombres y pruebas las famosas que han sido supuestamente vinculadas con narcotraficantes a cambio de fama y dinero, la atracción del hijo del Chapo con Belinda hizo que el narcotraficante le regalara un reloj de más de 200 mil dólares, lo cual habría sido agradecido por la cantante. Y ya suponemos de qué forma Belinda agradeció el gesto. Hay información inédita que nunca antes había revelado. Quieren saber quién es la superfamosa artista mexicana, que ha sido amiga personal de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el líder sanguinario de los chapitos. Con mucha cautela y tacto, Minilic me dijo. Yo no puedo, o sea, no estuve ahí, pero lo que Iván me decía con Belinda, él presumía. Iván Guzmán Salazar, ¿le decía usted que estuvo con Belinda, la cantante? Sí, no recuerdo el año verdad, pero pues él, él lo presumía de que era su amiga, que era su amiga y que tuvo que ver con ella pero que al final terminó como amigos, así. Este informante me afirmó que hubo un encuentro entre Iván Archibaldo y Belinda en el año 2022, que esto ocurrió en una hermosa residencia en Altata, en la bahía de Altata, además de la cena romántica, Iván le habría hecho un regalo muy particular a Belinda, un reloj de más de 200 mil dólares. Pero la polémica no termina ahí, una vez más surgen acusaciones contra Belinda, ahora fue Verónica del Castillo quien dio a conocer detalles sobre la vida de la cantante, al asegurar que se fue del fraccionamiento donde vivía sin pagar rentas. La hija de Eric del Castillo reveló que la cantante vivía en la misma calle que sus padres, y que Maribel guardia en México. En una entrevista para el programa Hoy, Verónica del Castillo comentó, no la conozco, pero vivió en la calle donde vivían mis papás y creo que se fue sin pagar la renta, en el Pedregal. Dos o tres personas por fuera me han dicho como que no es una mujer que cumpla en lo que queda y todo eso. Pero bueno, con todos los señores con los que ha estado involucrada, como que sí le saco un poco de dinero, ¿no? Lo sé porque mis papás estaban involucrados en lo que tenía que ver con la administración de la calle y también Maribel guardia lo sabe, comentó la periodista. Esta no es la primera acusación sobre una deuda que surge en torno a Belinda, pues en septiembre del 2023, Laura Bozzo acusó que Belinda dejó una deuda de 60 mil dólares en Perú. Estoy preocupada por un problema que tengo. Belinda viajó a Perú hace algunos años para celebrar su cumpleaños y mi familia la atendió y todo. Yo la recomendé con una joyería amiga mía que le vendió fortunas en joyas y desgraciadamente pues hay un saldo de 60 mil dólares. A mí me tiene como loca, relató Bozzo. La conductora dijo en su momento que no había podido hablar directamente con la cantante y que únicamente le había dejado un mensaje con su asistente. Hasta ahora, Belinda no ha expresado ninguna declaración al respecto sobre la acusación que la involucra con el Chapo Guzmán y respecto a las deudas que supuestamente ha enfrentado. Pepe Aguilar cumplió 56 años y tuvo una celebración rodeada de sus seres queridos, pero quienes se robaron los reflectores fueron sin duda los recién casados, Ángela Aguilar y Cristian Nodal. Fue en la fiesta de cumpleaños de Pepe Aguilar en donde tuvieron una noche musical acompañada de mariachi con quien interpretaron diversos temas como por Mujeres como tú, Dime como quieres, Tatuajes, entre otros. Pero fue la interpretación de Ángela Aguilar de Paloma Negra, el icónico tema de Lola Beltrán, lo que conmovió a Cristian Nodal quien en toda la celebración se sentó al lado de Pepe Aguilar. Mujeres como en la fiesta de metadera Giamor Amigos como en la noche LGBTG Con locura yo no vuelvo Para poder en ese barca de humedad Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiero Todos los videos de la velada los compartió Pepe Aguilar en su cuenta de Instagram Uno de ellos fue cuando Ángela tomó el micrófono Pero otro de los momentos más memorables de la noche Fue cuando Nodal cantó a dueto con su suegro Pepe Aguilar por Mujeres como tú Ambos cantantes por supuesto demostraron que son muy buenos en lo que hacen Y sus fanáticos aseguraron que quieren escuchar un dueto juntos Por otro lado, Christian Nodal aprovechó y desmintió rumores de enemistad con su cuñado Leonardo Aguilar Y es que los cantantes impresionaron al público al interpretar juntos una canción En la fiesta de cumpleaños de Pepe Aguilar Rodar y Rodar Rodar y Rodar Eso es lo que dijo un arriero Que no hay que llegar primero Que no hay que saber Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y bueno, hasta aquí llegamos con el final de este video Yo espero que les haya gustado Y si fue así, por favor, regálame tu like También déjame saber tu valiosa opinión Aquí abajito en los comentarios Yo soy Adriana Tobal Y nos vemos en un próximo video Chau chau